8 y 30 minutos de la mañana, estamos de vuelta con más de buenos días por VPI TV. Estamos en vivo este martes y cambiamos un poco de tema para comentar cómo nos está impactando la economía mundial. Por ejemplo, el mercado laboral estadounidense sumó 263 mil empleos en el mes de septiembre, según el último informe presentado por la Oficina de Estadísticas Laborales. Por otro lado, el Banco Mundial aseguró que Latinoamérica y el Caribe prevé una caída de 1.6% para el próximo año debido a la inflación. Para profundizar en estos temas complejos, tenemos como invitada a María Lorca Susino. Ella es doctora y profesora de Economía, además directora del Programa de Estudios de Negocios Globales de la Universidad de Miami. María Lorca, como siempre es un gusto saludarte y un placer que puedas compartir todos estos temas con nuestra audiencia. Bienvenida. Muchísimas gracias, como siempre. Comencemos aquí en Estados Unidos. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la tasa de desempleo volvió a caer en 3.5%. ¿Cuáles son estas variables que pudieron incidir y qué significa esto para el ciudadano común? Hombre, pues esto la verdad es que ha sido una tasa de desempleo muy debatida por varias razones. Primero, si bien un 3.5 es una tasa de desempleo muy baja, y vamos a hablar de esto y las implicaciones que tiene, hay también que decir que efectivamente en febrero del 2020, cuando se paró el mundo debido a la pandemia, había 158.7 millones de americanos trabajando. Cuando vino la pandemia, en el mes de marzo se empezó a cerrar, a abrir, se paralizó completamente el país, se perdieron 20 millones, 20 millones de puestos de trabajo. Cuando se empezó a abrir el país, pues hasta enero del 21 al 2020, en un mes se ganaron 10 millones de puestos de trabajo. Desde el 21 a ahora se han ganado los 10 millones. Bueno, el presidente Biden dice que él ha creado 10 millones de puestos de trabajo, bueno, ha creado 10 millones de puestos de trabajo, pero al día de hoy, ahí es donde está el día de hoy, si lo comparamos con antes de la pandemia, pues en la pandemia había 158.7 millones y 158.9 millones. Entonces, claro, los analistas dicen que estamos con el mes de marzo de 3.5 que dejamos en febrero del 20, ¿no? Hemos ido subiendo dos años y medio a estar al mismo punto, ¿no? A esto hay que añadirle que hay mucha más gente, que es lo que nadie dice, que ni estudia, ni trabaja, ni trabaja, ni gana, no se sabe dónde están, son casi... Es un dato muy importante y muy preocupante, a la misma vez de que la población de entre 16 y 19 años que está desempleada, que es el futuro del país, ¿no? La gente, los chicos que tendrían que estar terminando el high school para ir a las universidades y ser productivos, pues la tasa de desempleo en este grupo de personas, pues es la más alta de la historia. Por eso, aunque es un 3.5, cuando tú lo analizas, hay muchas cosas que uno dice, por eso también, y el 3.5 va a hacer que la Reserva Federal continúe subiendo las tasas de interés, que es lo que nos va a mandar a una recesión, ¿no? Entonces, es como dulce y agrido a la vez. Ahora, María Lorca, vemos que aún bajo esta tasa de empleo, al mismo tiempo, los Estados Unidos vemos que hay mucha más para trabajar, Entonces, fuente de trabajo hay. Claro, ahí está la cosa, es que hay 11.2 millones de puestos de trabajo abiertos. 11.2 millones, ¿ok? Y, sin embargo, tenemos todavía 99 millones de americanos, 99 millones de americanos que no están trabajando. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un desajuste. Nadie quiere trabajar esos 11.2 millones de puestos de trabajo que hay abiertos, ¿no? Y, por otro lado, tenemos a 99 millones de americanos en desempleo, ¿no? Entonces, la situación es bastante complicada. El mundo está cambiando, Marjorie. O sea, la gente ahora, hay puestos de trabajo que no quieren realizar, que no quieren volver, que no quieren hacer de 9 a 5, que, bueno, que la pandemia les ha hecho ver que quizás, quizás, hay otra manera de ganarse el dinero, ¿no? Y, bueno, todo esto está por ver. Ahora, estamos viendo en las noticias una situación preocupante, como bien lo señalabas, que es que la FED está por reunirse para analizar el posible aumento de la tasa de interés en tres cuartos puntos porcentuales por cuarta vez consecutiva. ¿De qué manera esto impacta el bolsillo del ciudadano que sigue ganando lo mismo a lo largo de los años? Bueno, esa es una pregunta que es muy importante analizarla. Mira, en lo que va de año, el salario nuestro, supuestamente, ha subido un 5%, pero la inflación, el costo de nuestra vida, ha subido un 8.3%. Por eso, tenemos ese sentimiento de pobreza que se empieza a sentir, ¿no? La sustitución de cosas, el hecho de que ahora viene el trimestre, ¿no?, de más gasto, que empezamos con Halloween, que si nos vestimos de calabaza, que si nos vestimos yo, que sé de qué cosa. O sea, después empieza y viene el Thanksgiving, que hay que hacer la cena, que va a ser la cena más cara de la historia. Y después, bueno, pues viene, bueno, para mí las Navidades, ¿no?, Papá Noel, Santa Claus, como tú lo quieras llamar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí va a haber muchísimo gasto, teniendo en cuenta que todo está un 8.3% más caro, pero el jueves vuelve a salir la tasa de inflación. Yo la verdad que, de verdad te digo, ¿no?, que yo espero que la tasa de inflación no haya subido, que se mantenga en el 8.3%, como peor escenario espero que se mantenga y como mejor escenario espero que empiece a bajar. Si la tasa de interés aumenta, que es un mazazo para nuestras economías, porque todo otra vez nos va a ser mucho más caro, en un periodo brutal de gasto donde, bueno, tiene mucho impacto, pues es que la Reserva Federal va a subir las tasas. Y si sube las tasas, yo te digo, mira, los APR de las tarjetas de crédito son más caros. Ir a comprarte un coche es más caro. La hipoteca está ya en 6.5%, a ver quién se compra una casa 6.5%, ¿no? Entonces la vida se nos encarece por culpa de la inflación. Sí, veía un reportaje súper interesante que compartías a través de tu cuenta de Instagram, donde le decías a la población lo importante que es no gastar, si no tenemos la oportunidad de pagar a tiempo las tarjetas de crédito, y hablabas de esas tentaciones que se ven en diferentes locales, donde ya tenemos la decoración desde Halloween hasta Navidad. Por otro lado, en el marco de ese contexto, el presidente de Estados Unidos le pide a los ciudadanos resistir ante los temores de una posible recesión y la perspectiva de aumento de los precios de las energías en estas últimas semanas a pocos días ya de la elección a medio término. ¿De qué manera la sociedad puede resistir a esta recesión? Bueno, vamos a ver una cosa. El gobierno está haciendo absolutamente todo lo que puede y más para que vayamos a... Las elecciones presidenciales, sobre todo estas, es acerca de la economía. O sea, se sabe que el 90% de la gente va a ir a votar con el bolsillo esta vez, ¿no? No va a ir a votar, yo creo, muy poquita gente va a ir a votar con conciencia política, ¿no? Es, oye, a mí no me llega fin de mes, tengo, gano lo mismo, o sea, aunque gano un 5% más, el costo de vida se me ha subido, ¿no? Lo que más nos impacta a nosotros, y siempre lo hemos visto, y yo siempre te veo en tu cuenta de Instagram en el coche, corriendo de un lado para otro también, ¿no? Es el tema de la gasolina, ¿no? Entonces, el gobierno está intentando por todos los medios que vayamos a votar y pongamos gasolina y esté lo más cercano a 3, ¿no? Y lo están haciendo con un costo para el futuro del país muy alto, porque ya sabemos que nos han querido hacer energéticamente independientes, ya no hay más drilling, no hay más pipelines, no hay más permisos de exploración. Perfecto, nos hemos puesto de rodillas ante la OPEC+, ahí hemos visto cómo hemos tenido que ir a Venezuela o quieren ir a Venezuela, ¿no? Arabia Saudita nos ha dicho que ellos van a no producir más que les pidió el presidente, sino dos millones menos, o sea, es que uno lo piensa y dice, bueno, nos estamos volviendo locos, ¿no? Entonces, están sacando de las reservas estratégicas, que es fundamental, porque en caso de, mira cómo está la guerra en Rusia y en Ucrania, es que esta gente no acaba, ¿no? O sea, realmente no sabemos por dónde va el mundo, ¿no? Entonces, esas reservas estratégicas son muy importantes para un posible yo qué sé qué ya, porque en este mundo no se sabe, ¿no? Entonces, lo están haciendo a marchas forzadas para que la gente no vaya a votar con el sentimiento de pobreza, ¿no? Entonces, es unas elecciones muy, muy económicas y, bueno, la gente tiene al final del día que decidir, ¿no? qué es lo que quieren en esta vida. Claro, y esta guerra, pues, ha impactado sin duda alguna, como bien lo has explicado, la economía mundial no se sabe para cuándo termina, ya en febrero se cumple un año, y si hacemos una transición a Latinoamérica, quisiera que nos hablaras un poco acerca del impacto que ha tenido. Por ejemplo, la Agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo ya pronosticó que México y Brasil serán las economías más afectadas para el año 2023. ¿Qué piensas tú, María Lorca, que ha incidido en que estos dos países sean tan afectados? Mira, a mí la verdad es que yo que sigo todas estas predicciones, estas predicciones en el 2023, en el 2024, en el 2025, a mí no me predigas en el 2025, a mí dime qué va a pasar ahora, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora es una cosa muy sencilla, y es que, debido a toda la situación que estamos teniendo, el precio del dólar americano se está viniendo arriba. El dólar americano ahora es la moneda más apreciada, que está muy bien, por un lado, para Estados Unidos, pero también muy mal, porque al ser todo más caro, vamos a exportar menos, y si exportamos menos, vendemos menos al exterior, creamos desempleo en casa, ¿no? Pero también esto tiene un impacto muy negativo en todos los países de Hispanoamérica, porque, claro, todo el comercio es en dólares, ¿ok? Ellos tienen que comprar dólares a un precio mucho más caro. Entonces, eso va a tener un impacto negativo por ahí, más también, por ejemplo, todos los países como Panamá, El Salvador, Ecuador, que su moneda nacional es el dólar, ¿no? Entonces, nosotros les estamos exportando a ellos una inflación, Ecuador, Panamá y El Salvador, quien nos esté viendo, saben perfectamente que tienen una inflación igual que en Estados Unidos, en unas economías mucho más débiles, ¿no? Entonces, yo creo que Brasil y México son las dos potencias económicas de Hispanoamérica. Argentina también es un magnífico país, pero, bueno, está una situación en un impasse. Brasil y México son los dos países que mueven el área. Y con este dólar tan fuerte, con esta guerra en Ucrania, que no acaba nunca, o uno diría que no quieren que acabe, pues, hombre, es normal que vayan a tener un año malo. ¿Tus recomendaciones para estos últimos tres meses, que somos tan susceptibles a dejarnos llevar más por la emoción de estas fechas que por la razón de lo conveniente en nuestras cuentas? ¿Cuál sería esa recomendación? Bueno, hombre, yo creo que siempre decimos la prudencia. Yo creo que la prudencia financiera y la prudencia económica en estos momentos es lo que prima, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estamos pasando un año malo. Bueno, realmente llevamos varios años que no nos dan respiro, porque primero fue el COVID y ahora es la guerra y todo esto que tenemos encima, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que un año más, bueno, pues, ser un poco prudentes, ¿no? Y tener en cuenta de que puede venir una recesión en serio, de momento es una recesión técnica, ¿no? Pero eventualmente, porque tienes que tener en cuenta que la recesión la sentimos cuando perdemos el trabajo, ¿no? Ostras, pues estamos en una recesión, he perdido el trabajo. Pero es que el mercado laboral es como el último en ajustarse, porque si tú tienes una empresa, Marjorie, tú lo último que quieres es despedir a gente. Entonces, tú esperas un mes, bueno, a ver si las ventas mejoran, esperas un segundo mes, a ver si las ventas mejoran, al tercer mes, dices, mira, yo tengo que despedir a la gente porque me voy a pique. Entonces, por eso, el desempleo va a empezar a subir en unos meses cuando la economía no tire. Tenemos el jueves la tasa de inflación y la semana que viene el Producto Interior Bruto. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué hemos aprendido de esas catástrofes desde el punto de vista de desplome de la economía en momentos de crisis? Recuerdo que en el 2008 muchísima gente perdió sus viviendas y tuvo que recomenzar y además buscar un plan B porque muchas personas perdieron sus empleos. ¿De esas épocas de crisis, qué podemos rescatar? Hombre, yo creo que de esa época de crisis lo único que podemos rescatar es la resiliencia, ¿no? Que nos queda, ¿no? El aguante y el saber que por lo menos tenemos una segunda oportunidad. En muchos países como en los Estados Unidos tenemos la ventaja de que los Estados Unidos es un país de segundas y terceras y cuartas oportunidades, ¿no? En otro país. Yo soy de España y eso, por ejemplo, no se da, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que ser inteligente, saber qué es lo que se viene, de verdad informarse, Marjorie. Yo creo que la gente debe de informarse, ¿no? Tener diferentes fuentes de información, leer, aprender, pues para que no los pillen por sorpresa porque esto no viene de sorpresa, ¿no? Nada viene de sorpresa, todo se va creando, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la resiliencia, vivimos en un país donde da segundas oportunidades y hay que estar informado para saber lo que puede venir y cómo lo que puede venir te puede afectar a ti. Porque hay gente que a lo mejor no le afecta nada, pero, oye, hay gente que sí, entonces infórmate. Sí, me parece bien interesante eso que dices porque a veces creemos que los problemas son del mundo y que no tienen influencia en nosotros y es todo lo contrario. Gracias, María Lorca, por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia tus conocimientos en esta materia. Feliz día. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con María Lorca Susino, ella es doctora y profesora de Economía, además directora del programa de Estudios de Negocios Globales de la Universidad de Miami el día de hoy, hablando sobre el impacto de la economía en Estados Unidos y también en América Latina. Hacemos una breve pausa, ya volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.